La casa tenía tiempo que no se oía una música. Cuando los pueblos no saben escribir, expresan los hechos de su entorno con el canto. Cantarle al amor, cantarle a la mujer, cantarle a la tierra, cantarle a los caminos, a la naturaleza. Decía García Márquez que el vallenato era el arte del relato. El vallenato es la leyenda. Eran saltimbanquis, maromeros, domadores de animales, sacamuelas, magos. Era incluso más bonita la historia que la canción misma. Nosotras las mujeres somos la inspiración número uno. Si Pablo Neruda hubiera escuchado esa estrofa, le habría hecho la venia. El vallenato va buscando el universo, aunque no sea de la forma como nació. Ya conocemos el pasado y el presente, pero es el futuro. Nadie lo va a conocer. El vallenato. El vallenato. Ya conocemos el camino. El vallenato.